¿Sabías que Bowser está inspirado en ramen? Tal como Sigeru Miyamoto confirmó en una entrevista, cuando creó a Bowser se inspiró en el Hupap, un plato de arroz coreano muy parecido al ramen. El Hupap es una sopa caliente con arroz que se acompaña normalmente con carne de cerdo y brotes de soja. Destaca sobre todo por ser un plato muy picante, y en Japón es conocido como Kupa, nombre con el que también es conocido Bowser en Japón. A Miyamoto le encantaba comer este plato, y a menudo le gustaba hacer la broma de que era un plato tan picante que podía hacerte lanzar fuego por la boca, por lo que tomó su inspiración en este concepto, así como su nombre en japonés y sus colores, para acabar creando a Bowser, el que sería villano de la saga Super Mario, además del villano más famoso de la historia de los videojuegos.